Los amos y todos están soñados y las almas volaron a luchar libre sin rumbo Lamentando perder un lugar en el mundo y los hombres vieron De las almas y juntas sin pensar que con las suyas no estarían juntas Luchares de hogares fueron destruidos por un pueblo interior pero el sonido De negro a la sangre en pueblos destruidos se arreglaba el norte poniente sumerido Pero más triste será encontrar la noche todo vacío por una vida que llore Y las almas volaron a luchar libre sin rumbo Lamentando perder un lugar en el mundo Y los hombres vieron de las almas y juntas sin pensar que con las suyas no estarían Suas no estarían juntas Un, dos, tres, con el medien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.